¿Cuál es el futuro del periodismo? Mi nombre es Anita y estoy con mi directora de carrera, Janet Jacobs. Hola Anita, el futuro del periodismo está en la adaptabilidad permanente a las nuevas tecnologías digitales y sobre todo a la especialidad. ¿A qué se refiere con especialidad? Por ejemplo, el mercado laboral es cada vez más exigente y periodismo con comunicación estratégica digital es la que te abre más oportunidades. Tenemos que tomar en cuenta que el comportamiento de las audiencias cada vez es más exigente y tienes que trabajar los mensajes pensando en cada uno de ellos y cómo llegar a ellos para lograr la efectividad que tú estás pensando. Con estos nuevos avances en la tecnología, ¿cómo ve la inteligencia artificial? ¿Como una amenaza o quizás una herramienta para el periodismo? Es un asistente. Es un asistente muy importante porque nos ayuda a aportar los tiempos de trabajo. Porque ahora el mundo gira y trabaja tan rápido que tenemos que presentar los productos a tiempo. Y es nuestro asistente y tenemos que saber trabajar con él, pero con ética, tomando en cuenta cada uno de los detalles porque no podemos dejar de pensar en aquello que tenemos que dar con ética y profesionalismo. Muchas gracias licenciada. Sabemos que el periodismo todo el tiempo está evolucionando y estos consejos los sirven a todos. Ven a estudiar periodismo en Unifranks porque Unifranks es la única universidad que te abre las puertas de un mundo maravilloso donde tú podrás trabajar con creatividad. Aprenderás un mundo mágico a estar delante de las noticias para poder llegar a ese público que te está esperando. A poder manejar el tema de la comunicación estratégica digital. Podrás no solamente trabajar en medios de comunicación, sino en instituciones públicas, privadas, organizaciones internacionales que te están esperando. Porque ¿quién lo necesita del periodismo y la comunicación estratégica digital?